Disparó la envidia y no supe de qué parte Larga estaba la fila ni cómo adivinar Todo me sonreía de quién iba a cuidarme El poder no cabía y se les puso quitarme El libro de milagro decía el de la cruz roja Para bajarme el susto forje un cigarro de hoja Ahí les debo la caja y el café con galletas Y ahí van pa' atrás las balas no más que está sin pegar Cuando es corta la mecha y le debo la caja